Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz martes de Ross. El día de hoy vamos a empezar aquí en esta sección de cazuelas y comida. ¿Por qué? Porque ando de busca aquí buscando a ver qué cosa rica me puedo llevar. Ando buscando otra vez las alcachofas que les había dicho en aceitito que venden aquí que están muy pero muy ricas. Miren aquí tienen estas, salen a $3.49 pero creo que no son. El otro fresquito es así más grande y mis amigas están deliciosas. Nutella, $8 dólares por ella. El otro día les compré uno pequeñito a los niños y se desapareció súper rápido. Bueno, chilitos que están riquísimos, me imagino $5 dólares. Miren aquí es el de las especies que les había dicho o que les conté de ayer que es más chaparrito. Creo que está más bonito. Este sale a $30 dólares. Me encantan todas las delicias que mandan para estos días. Fruta seca, ya viene en su tablita, $19 dólares por ella. Y luego aquí tienen las tablitas con los cuchillos, $5 dólares por esa. Muchísimas cosas súper para tapar el caño de la cocina. O más bien para no tapar el caño de la cocina. Tijeras. En $9 dólares por cuatro de ellas. Y si no quieren todo un paquete así y prefieren mejor de a una, salen a $4 dólares. Y miren, para todas las amantes de las cazuelas y ollas como yo, está llenísimo ahorita, mis amigas. Llegó un trocononón, carga grandísima de cosas el día de hoy. Como quien dice, ya están llenando la tienda bien, bien. $15 dólares por esta. Esta sale a $15 dólares también. $13 por esta. Supuestamente no se pega a la comida ahí. Este está súper. No está muy grande, está perfecta para una comidita. $20 dólares por esa. Esta sí. Perfecta para un caldito. Por $39.99. Está bien. Por ese casuelo, o más bien olla. Ya no tienen espacio en los alaqueles, así que están poniendo en el piso. $29.99 por esa. Nos llevamos esta que está más grandotota, ¿verdad? Por $29.99. A sus pancakes. En $16 dólares. Y aquí lo tienen en otro color. Que sale exactamente por el mismo precio. Creo que este también, ¿no? O no, este es como para hacer un bistecito. $18 dólares por esa. Alguien dejó aquí una bolsita de la marca Steam Mare. Creo que ya la miramos. $25 dólares por esa. Miren todas las curiosidades que están llegando. $5 por este. $13 por ese. ¿Qué es esto? $15 dólares. Ay, ese me gusta. Para poner olivas. Yo pondría dulcecitos. De $7 dólares. Más vasitos. Dos copas. Un 5. $10 dólares. $5. Uh, este es blanco y negro. Están muy, pero muy bien. $6 dólares son las minitas y titas. Para echarse sus shots, mis amigas. ¡Qué bonitos! $9 dólares por esos. Y miren estas. En $4 dólares. Estas también están muy, pero muy bonitas. $13 por ese. Para la pura borrachera, ¿verdad? Es lo que me estoy dando cuenta. $7 por este. Miren la de Hello Kitty. En solamente $7. Aquí están trae las navideñas, ¿verdad? Que dice la cocina corazón de la casa. Sí, es cierto. $10 dólares por este. ¿Y qué son estas tacitas? En $8 dólares por cuatro de ellas. El color está muy, pero muy bonito. Para sus tacos. En $4 dólares. Vamos a mirar las bolsas, ¿no? Y parece que también ya empezaron a llegar los sets así como para regalito. Vamos rumbo a las bolsas. Pero les quería enseñar estos que se me hicieron súper curiositos. Son para hacer hielitos en forma de arbolito. Cuatro por este. Y miren esos. Yo les digo que a mí me encanta el Jinji. En solamente $4 dólares también. ¡Qué bellos! Luego todos los cookie cutters que tienen aquí para sus galletitas. Aquí es este. Las cucharitas en solamente $6 dólares. ¡Qué bonito todo! Aquí están estos que volvieron a llegar más. Pero ¿qué es este? Para el elote, mis amigas. Para desgranarlo. En $3 dólares. Ya lo tumbé. Una medidora, algo así se puede decir. Una cucharita. En $3 dólares. Se me hacen bien bonitas todas estas curiosidades. Están los pelapapas. Los pelazanahorias. Y luego tienen aquí este gatito que... No sé qué será. Ah, es un abrelatas. Este sale a $5.49. Me gustaron los de los celotes. ¡Ay, allá hay mayita! Todo tumbas, tijeras, garlic geyser. Miren, para picar el ajo. Disculpen el cochinero que está. Pero aquí están llegando los sets. Una bolsita Aldo en doradito. $30 dólares por esta. Parece que trae cadenita aquí. ¡Qué bonita, verdad! Está bien bella. Tienen esta de la marca Deluxe City. En $18 dólares. Por eso esta viene con el monaguerito. Y la bolsita Cross Party. Vamos a hacer todo para acá. $40 dólares por esta. Que es así. También esta me encanta que llegan sets. Para el tiempo de Navidad. Otra Aldo. Pero en verde. Deluxe City en $18. Un pulpo. En $13. Y aquí tienen otra Deluxe City. En cafecito. Y aquí tienen otra. Pero esta es en plateado, parece. Y también es de $17 dólares. Otra de Deluxe City. Ahí tienen la dorada. Creo que me gusta más la dorada. Y esta otra en color verde por $20 dólares. A ver, aquí parece que tienen otras cositas. Una garza. Esta sale en $15. Dice que es una almohada para calentarla. Para nuestro cuello. Cansado. En $13 dólares. A eso me imagino que se siente rica. Bath pump. En $6. Y mucho peluchillo para calentar. Sí, sí son de esos que calienta uno. Hay algunos que huelen a lavanda. Bien rico. Tienen aquí esta 10. No recuerdo si ya se las enseñé o no. Pero está bien bonita. Dos compartimentos. Cierra al centro. Más bien, ustedes me entienden, mis amigas. A ver qué más llegó. Esta ya la miramos. Esta también. Una del señor Carlito. Show grande. $65 dólares. Con cierra en la parte de arriba. Todo esto ya lo hemos mirado. Si veo al menos como está coach. Está bien bonita. Sale a $140. Y esta va a ser de Ralph Lauren. Un cuesta listo de... Ah, no es una car. De $50 dólares. Este video no va a ser muy largo, ¿ok? Ya saben que mis videos más largos son en los días que nos salemos a dar la vuelta por todas las tiendas. $30. Ay, no. Son $28. Ay, disculpen. Esta ya la miramos ayer. Ya ven que aquí todos los días llega mercancía. Así que por eso todos los días venimos y damos vueltas a ver qué encontramos. Esta no estaba aquí. Es de la marca Tommy Help Baker. En $22 dólares. Llegó mucha cangurera adidas. En gris. En este otro color. Más de la abejita. Llegaron en diferentes colores. A ver, vamos a darle para este lado. A ver qué encontramos acá. Mucha Tommy. Como pueden ver. De $33 dólares. Son shows grandes. Llegaron las Tommy's que son como alonaditas. $30 por esta. Tiene cierre en la parte de arriba. Y su correa amplia. Otra Tommy. De June. Correa ajustable. $30 dólares por esa. Y esa guía creo que a nadie le gustó. Es la verde como alonadita. Miren. Esta no estaba aquí ayer, ¿verdad? Es de la marca Juicy. Está toda enredada ahí. Así. Y sale $25 dólares. Negro con blanco. Color verde. Creo que esta es una náutica. Está muy bonito el color. $16 dólares por esa. Está alto. Creo que había llegado el año pasado. En $33 dólares. Compartimento aquí. Cierra ahí. Miren. Alguien dejó las botas aquí. Son Tommy Hilfiger altas. Salen a $50. Y son en tamaño $9. Otra bolsita. Salen $17 dólares de esta. Y la marca es esa. Otra que no estaba aquí ayer. Y si sí estaba, no la miré. $43 dólares por esa. Cierra con un botón en la parte de arriba. Miren. Esta es tirnada. Correa amplia. Salen $30 dólares. Nada más que creo que ese material se dobla muy fácilmente. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. $33 por esa. Nos miramos mañana. Y mañana sí nos vamos con calma a diferentes tiendas. ¿Ok? Así les muestro que encontramos en todas las tiendas que visitemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.